TNT Radio. Tu radio en internet. Bueno, resulta que en la entrevista que nuestra compañera Victoria le hizo a Tony Cano, el cantante de Meet Jungars, pues gracias a mí, porque ella no la quería hacer, pero yo le insistí en que la hiciera, se le hizo una pregunta sobre Lesión y sobre el registro del nombre Lesión que hizo él en su momento y que después le cedió a Jonathan. Como ahora Lesión tiene un follón tremendo entre ellos y además en la pregunta salía el nombre de Ricardo Altadil, bueno, no sin nombre, sino el manager de Lesión, y decía que el manager de Lesión, bueno, le decía algunas cosas, entonces, por alusiones, creemos justo que Ricard conteste y que Ricard dé su versión de los hechos, así que aquí lo tenemos, está Ricard Altadil con nosotros. Hola Ricard, buenos días. Nada, un placer estar contigo, Kim Brugada, es un honor, y bueno, nada, en referencia a lo de Lesión, pues, claro, yo tengo la versión de manager, entonces, lo que dijo Tony no es exactamente así, tiene parte de razón, pero yo creo que la distancia es el olvido, como decía la canción, pero más que el olvido es el desconocimiento o versiones sesgadas, entonces, esto tiene mucho más recorrido, y sí que escuché hace unos días la conversación que tuvo con tu compañera, y ya te digo, hay partes que tiene razón, pero hay partes que no, y él sí que dice algo de que toma una decisión a favor, o porque eran tres contra uno, y esto no es así, no es así, él toma una decisión que primero yo no entiendo, o nadie entiende cómo él tiene el nombre de la banda, porque, bueno, la compró hace dos o tres años, se la quedó él, y de él siempre se le reclamó de que esto era de Lesión, que eran Kimmy y Jonathan. Sí, eso es curioso, Ricard, eso es curioso. ¿Cómo el nombre de Lesión acaba en manos de este hombre y no en manos de los miembros de Lesión? Bueno, esto puede pasar, hay mucha gente, tú ahora entras y vas a Patentes y Marcas, o incluso por internet, registras un nombre y eres el propietario. Sí, ha caducado, y más en el tema de Lesión, Lesión era un grupo que llevaba 30 años en el olvido, entonces tú, si quieres comprar las patentes de un disco, o tienes que ir a buscar a cosas de atrás que no existen, bueno, entonces este hombre dijo, bueno, pues yo registro el nombre, hizo una apuesta muy audaz, porque él quería que volvieran Lesión con Jonathan y con Kimmy, y lo logró, incluso ese bolo que tenía que ser único en Razmataz, con los dos de Ángelus Apátrida en la formación, se fue transformando y acabó siendo una gira de 30 bolos de Lesión, que fue un éxito total, y la verdad es que lo que él registró el nombre, pero él lo que tenía que haber pedido era permiso, y bueno, él lo registró, y ahora, ya haciendo todo este recorrido hasta el final, dice que se lo da a Jonathan porque es tres contra uno, pero eso no es cierto, porque Kimmy ya le dijo, y esto está documentado en Whatsapps, y esto se puede demostrar fácilmente, Kimmy le dijo, oye, nos lo das a los dos, que somos Lesión, pero bueno, él optó por dárselo a Jonathan, porque Jonathan que dice que la banda es suya, y bueno, con eso Jonathan ha utilizado la infraestructura de tener el nombre, porque se la ha dado el Tony, para que ahora Jonathan interponga querellas contra sus excompañeros, diciendo que él fue el fundador de Lesión, cosa que no dudo, lo que pasa es que tú si coges los discos de Lesión, desde el número uno, resulta que Kimmy y Jonathan siempre están juntos, no entiendo muy bien toda esta batalla, y a mí lo que me ha descerebrado un poco es esta parte final, porque yo la verdad, hasta el último minuto creí en Jonathan, en el aspecto de que él no llevaría a juicio todo este tema, porque estamos en un país como bastante de mendigos, como decía mi amigo Pedro Bruque, que decía que estamos en un país que hacíamos banquetes de mendigos, y yo no sé lo que le va a soportar esto, o que le va a aportar a Jonathan, independientemente del tema personal, ¿qué le va a aportar el denunciar a sus excompañeros? No lo entiendo, entonces ese momento para mí fue determinante, porque independientemente de los rifirrafes que hubo dentro, y el buen vivir o no buen vivir que hubo dentro de la banda durante este año, esto para mí ha sido determinante, para no entender la postura de Jonathan, y que el otro, y que Tony, que independientemente que si tiene Mitch Jungars, yo tengo relación con él o lo que sea, no entiendo que le digan, es que van tres contra uno y se lo doy al otro, hombre, algo raro hay aquí. De hecho a mí hay una cosa que me hace levantar las alarmas, y es que según dice, le cedió la mitad de los derechos del nombre a Jonathan, es decir, que la otra mitad se los ha quedado él, no sé si esto es así o no, Debe ser así, debe ser así, de hecho yo he visto, yo he visto el, bueno, es que en su día, cuando ya empezamos la nueva, cuando se empezó esta singladura, pues Jonathan se dijo, no, en todo momento, oye, danoslo, danoslo el nombre, devuélvenos el nombre del banda, que el nombre es de la banda, y Jonathan en todo momento, él asumía que la banda, eran ellos cuatro, eran Kimmy, Jonathan y los hermanos, con el paso del tiempo, esto fue avanzando, y fue avanzando en negativo, en el aspecto de que, bueno, en negativo en las relaciones entre ellos, principalmente, y que, a ver, yo entiendo que Jonathan, además esto es público, y está en las entrevistas, y en todo, él decía que él está en el 2024, y que evidentemente una persona, que después de 30 años, vuelve a la palestra, pues no escucha lo mismo, que hace 30 años, y que es evolutivo, y lo que va a presentar, son temas nuevos, y que si no se tocan esos temas, pues Legion no va a existir, entonces, ahí hay una confrontación, pero Legion eran los cuatro, entonces, es triste que, Tony haya tomado esa decisión, sin valorar lo que hayan pensado, o hablado los otros, y bueno, que hagan lo que quieran, yo lo que no, pueden circular dos bandas perfectamente, yo creo que Legion, como Jonathan, le va a costar mucho, y los otros están en marcha ya. De todas formas, eso de que circulen dos bandas, hay bandas que tienen tres y cuatro bandas circulando, fíjate por ejemplo en Rhapsody, y no hay ningún problema, no hay ningún problema, las bandas circulan, funcionan, y cada una tiene su propuesta, y ya está, el problema está quizás, en esta guerra, en esta batalla, que ha iniciado Jonathan, que no se acaba de entender, por qué ha iniciado una batalla así, y por qué quiere impedir, que los otros toquen, o que hagan lo que quieran. Bueno, esto se tendría que preguntárselo a Jonathan, pero, el ego de él es muy grande, entonces, nadie va a pasar por encima de su cadáver, y él va a intentar joder a la otra banda, a Legion DC, pero, aquí hay mucha más historia, o sea, el tema de Jonathan, es que Jonathan ha vuelto a la música, y ellos no han dejado de estar nunca, en la música Legion DC, entonces, son gente que te la encuentras en la calle, que te la encuentras en los conciertos, que pisa en la calle, Kimi es un tío, que nunca ha dejado la guitarra, Jonathan lo dejó 30 años, entonces, la vuelta fue espectacular, nos lo pasamos muy bien, y ahora hablo desde la faceta de manager, pero fue muy difícil a medida que iba avanzando, teníamos muchos problemas, muchos problemas, porque, por ejemplo, no podíamos tocar en viernes, por respeto a la religión que profesa Jonathan, lo que nos quitó unos 17 bolos, pero bueno, la banda lo respetó totalmente esto, entonces, lo que pasa que, bueno, a medida que, bueno, hay que hacer un disco, hacer un disco, yo quiero ir con calma, yo quiero ir con calma, yo no quiero hacer estos temas, yo quiero hacer lo que yo quiero, y bueno, aquello ya empezó a distorsionarse, y luego, desgraciadamente, que nosotros, la banda de Legion DC, nunca lo sacó a palestra, porque además, sí que hay un respeto, fue la grave enfermedad de la mujer de Jonathan, que deseó su recuperación, pero súper rápido, pero una cosa no quita con la otra, y luego, pues esta vinculación de Tony con Jonathan, que no entendemos la otra parte, porque ahora ya digo la otra parte, porque yo he tomado partido, y estoy con Legion DC, porque me ha decepcionado mucho, a ver, yo no niego a hablarme con nadie, pero me ha decepcionado, el tener que ir a, a los abogados, y si podéis circular todos, tocando la bandurria, tío, es que no lo entiendo. Sí, esto es, esto es lo más, lo más curioso del caso, primero, lo de, lo de no poder tocar en viernes, por motivos religiosos, pues bueno, se puede entender, o no se puede entender, porque si tú tienes una religión, pues vale, me parece bien, pero los demás pueden tener otra, o pueden no tener ninguna, y pienso que lo que hay que hacer, es aprovechar todas las oportunidades, que se te presenten de tocar, eso por una parte, por la otra, el, el hecho de que, se intenta imponer, toda una serie de temas, se intenta imponer, toda una serie de estilo, a los otros tres, eso es lo que tú estás diciendo, eh, yo no tomo partido en ningún momento. A ver, no, no es, no es exactamente, que él imponga, porque él te dirá, yo no he impuesto a nada a nadie, él llevaba, unos acordes, y los otros decían, oye, pero esto, esto qué es, este, esto no es, no es legend, Jonathan contestaba, no, es que Metallica, porque siempre se escuda en Metallica, en estas bandas grandes, cada disco han hecho una historia diferente, sí, pero es que son los putos Metallica, es que a ver, los Metallica pueden cagarse en la calle, y decir, mira, ya hemos hecho un disco, pero son los Metallica, y pueden hacerlo, y Legion, esto nace, a ver, está claro, que Legion si vuelves, porque está Jonathan Ikimi, y Jonathan es el que hace el reclamo, de que vuelva Legion, pero se ha ido transformando el discurso, y al final se ha acabado mal, porque Jonathan ha dicho, o yo toco lo que quiero yo, o no se toca, al final acaba siendo esto, aunque todo sea con palabras muy dulces, al final es él lo que diga, el tema de la religión, la banda lo respetó, por una sencilla razón, porque es que Jonathan, ya lo dijo una vez Kimi, Legion ha vuelto, porque ha vuelto Jonathan, y el día que se muera, se irá, porque se va Jonathan, a día de hoy, Jonathan se ha ido, pero Legion se ha quedado, se ha quedado con la formación nueva, se llaman Legion DC, y tienen muchos bolos, y espero, y deseo, que Jonathan entienda, que él puede hacer lo que quiera, con Legion, y lo que le dé la gana, pero que les deje en paz, porque es que al final, ellos también tienen abogado, o sea, y falta saber qué derechos hay, y cómo voy a dejar de interpretar en directo, mis temas, se pregunta el Kimi, si los he hecho yo, o los he interpretado yo, y al principio lo vimos, porque hay una cosa muy importante aquí, en los años ochentas, noventas, nadie registraba los nombres, solo había cuatro que decían, coño, registremos un nombre, pero esto ya cuando había un nivel, pero cuántas bandas encontraron, que el nombre no estaba registrado, y ahora, en el 2024, llega un tío, 2021, llega un tío de Finlandia, porque quiere reeditar un disco, es un disco bastante mal hecho, además, lo reedita, se apalanca el nombre, dice que se lo ha dicho a la banda, y luego se lo da a los otros, porque van tres contra uno, no es sólido, y con que no es sólido, pues bueno, ya se lo hará, y vuelvo a lo que estaba diciendo hace un rato, y no quiero extenderme más, Kimi, y los hermanos, y Mark, y Tony Saezcaya, son gente, que están en la lucha, que siempre no han estado, que hasta en el fango, que te los encuentras en todos los bolos, esto no desmerece a Jonathan, simplemente, que ellos son gente del público, son gente cercana, a lo que quieren Legion, y sus seguidores, entonces, esa distancia, yo creo que, la tienen ganada, y porque, porque están en la arena. De hecho, yo creo que ningún fan de Legion, o ningún, ningún metalhead, de los que escuchan habitualmente a Legion, entendería, que ahora Legion se dedique, por ejemplo, al hard rock, o al metal alternativo, es decir, Legion es trash, y además es una institución del trash de este país, por lo tanto, puedes hacer trash más moderno, trash más clásico, lo que quieras, pero tendrás que hacer trash, eso es lo que yo entiendo de Legion. Eso es lo que entiende Legion DC, que la evolución, ha de ser el propio Legion, y, claro que puede haber, es que es normal, que yo hay una parte, que la entiendo, de decir, estamos en el 2024, ahora bien, no te puedes tocar, ahora, ir por combos, y, y a tocar maracuyá, no sé. Sí, exactamente, es eso, ¿no? Es decir, si no vas a hacer trash, ¿para qué quieres el nombre de Legion? Es decir, ¿qué quieres? Que Legion sea una banda de otro tipo, completamente distinta. ¿Quién te va a seguir? Aparte, yo entiendo, que Jonathan ahora va a crear su propio Legion, con el nombre de Legion, sin Legion DC, Legion, simplemente. Bueno, Legion es suyo, porque se le ha dado, le ha dado los, no, Legion es de él, y de Tony, pero falta saber, porque esto está en mano de abogados, falta saber, qué competencia tienen ellos, a nivel nacional, es que, es complicado, y claro, los temas que hagan nuevos, la nueva formación, con su nuevo, es que no tienen nada que ver. El otro puede decir, que están irrumpiendo, que están, pues es que al final, Legion DC toca los temas de Legion, porque son suyos, ¿cómo no van a tocar sus temas el Kimi? Claro, es que es evidente, ¿no? Si Kimi es autor de los temas, hay un derecho de propiedad intelectual, que siempre será suyo, y él puede tocar sus temas, con el nombre que quiera, entiendo yo, que no puede usar el nombre de Legion, vale, pero no le pueden prohibir tocar sus temas. Bueno, es que de hecho, no se puede prohibir a nadie, mientras tú pagues derechos de autor, cuando lo, cuando tocas al esgaje, tú dices, mira, he tocado esto, las orquestas no podría tocar ninguna. Claro, evidentemente, es decir, tú pagas tus derechos, y ya está. Igual de los temas que paga Kimi, después Jonathan cobrará sus derechos, como es lógico. Sí, sí, es que es así, es todo muy ridículo. Es ridículo porque, y te digo una cosa, todo esto nace de una historia de Tony, la voluntad de unir Legion, y que es muy bonita, y de conseguir que el Jonathan vuelva a la música, y que acabe así tan mal, pues es triste, es triste. pero de hecho, de los componentes originales, o casi originales de Legion, queda Kisco también, que no ha entrado en ninguna de estas reuniones, ¿por qué no ha entrado Kisco? Bueno, esto tendrías que hablarlo mejor con Kimi y con Jonathan, yo sé que hablaron con él, esto es lo que me han dicho ellos, principalmente Kimi, pero no sé el motivo, y yo creo que él tampoco quería estar, pero esto es una opinión mía, tampoco, yo no soy mucho de analizar, y qué ha dicho este, qué ha hecho yo, trabajo en base a lo que vivo y a lo que veo, tengo esto, trabajo con esto, no me planteo qué ha hecho este, qué ha hecho el otro, ¿no? Y ahora supongo que será esperar lo que digan los jueces, o esperar los juicios, que igual tardan cuatro o cinco años en salir. Bueno, no, yo no creo que sea cuestión de juicios, tampoco, es cuestión de demandas, es cuestión de aceptarlas o no, no sé, esto ya es tema de abogados, yo ahí ya no me puedo meter, porque es una cosa entre los Legion, entre todos los Legion, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, entonces ahí ya deciden abogados y deciden otros, al final no sé qué le va a poder reclamar, que no se pueda poner Legion DC, no sé, es que no lo entiendo. Bueno, el caso es que Legion DC ya están activos, ya están trabajando, y supongo que tendrán conciertos por delante, como has dicho hace un rato. Sí, sí, tienen ya algunos programados, algunos que anunciarán, el más inminente es el Z-Life, y luego van a Murcia, tienen Valencia, en parece, o Castellón, tienen varios bolos, luego el año que viene presentarán el disco, que están trabajando en él, bueno, el disco, el EP, no sé, esto ya es mejor que lo hablen ellos como músicos, porque yo no puedo, no sé, esto ya es una cosa de los músicos. Están preparando disco nuevo ya. Sí, sí, a ver, ellos no han dejado de trabajar en ningún momento. Hay algo también que será curioso de Legion DC, y es que, por primera vez, van a ser cinco, no van a ser cuatro. Bueno, los Team Lizzy giraban, el tributo a Team Lizzy giraban, y no sé cuántos eran, y ni Pilna, y no hay ni el Tato, pero con que hubo un bajista que estuvo sustituyendo a no sé qué, esto es lo de menos. Bueno, oye, hay tributos, ahora voy a, y hablando de, hay un tributo a Meta League, van cinco, y lo lógico es, por lo menos, tributa con cuatro. Claro, es lo lógico, ¿no? Si tributas, pero, ¿qué estás diciendo? Si tributas, calca, calca lo que veas, ¿no? Por lo menos, en estos sí que Moll sí que lo hacen mejor, porque por lo menos, te gustará o no, y te parecerá bien la polémica esta, pero lo que está claro, lo que está muy claro, es que si tú tributas, coño, hablo bien. El caso de Legion DC es diferente, y aparte, yo creo que la banda mejorará muchísimo más, muchísimo más, porque, Mark es un excelente cantante, y Tony toca el bajo que te cagas. Bueno, eso tendremos que verlo, eso tendremos que verlo, y... Esto será, y a ver qué discos sacan, igual sacan un churro. Lo dudo, lo dudo que saquen un churro, ¿eh? No, yo también lo dudo mucho. Estos músicos no son músicos para hacer malos discos, el disco estará bien, hagan lo que hagan, entiendo yo. Sí, sí, yo espero que sí. Bueno, y ahora al final, y abogados aparte, y demandas aparte, y tú te puedes meter en camisas de once varas si quieres, y hacer lo que quieras, que es lo que están haciendo ahora, tanto Jonathan, como los demás, forzados por la postura de Jonathan, evidentemente. Pero al final, el que va a sentenciar qué es Legion, qué no es Legion, y a quién quieren y a quién no quieren, es el público. Entonces habrá que ver ahora qué público tiene a Legion DC, y qué público tiene Legion con Jonathan, cuando Jonathan se decida hacerla. Pues exactamente es así. A mí, con que todo me parece bien, o sea, a ver, la propuesta. Igual porque ahora me va a escuchar a mí, que no lo creo, ni que lo escuche, pero si ahora digo, sinceramente, creo que Jonathan no va a hacer ningún disco inminentemente, es cuando se va a motivar para hacerlo. El problema lo va a tener en quién lo va a respaldar. Y es un poco por la manera de ser de él, que aparte de que sea lo que es, que para mí, yo no he tenido ningún problema hasta este último momento, que no creía realmente que pusiera esta denuncia, que ahí es donde me ha dejado ya tocado, es muy orgulloso y es una persona muy fuerte, de un carácter muy fuerte y que no tiene nada que ver con la docilidad de todos los demás. Sí, porque al final Kimi es un tío muy dócil, o sea, Kimi, polémica cero, él toca su guitarra. que también es un perla, pero es que Kimi es de la calle, es del pueblo. Sí, sí. Bueno, pues, oye, yo creo que por esta parte podemos dar ya por zanjado el tema Legion. Ahí, cuando las demandas se sentencien, veremos lo que hay y como hemos dicho, cuando los veamos en los escenarios sabremos con quién está el público y quién representa realmente el espíritu de Legion y quién no, ni más ni menos. Pues bueno, esto será así, será así. Al fin y al cabo, esto lo tienen que defender los músicos. Bueno, y aparte de esto, ya dejando el tema de Legion, me gustaría hablar otra cosa contigo que para mí es muy importante, aunque quizá para la mayoría de la gente no lo sea, que es el Festival Camp Mercadé. Tú eres parte de la organización de Camp Mercadé, eres programador además y para mí me parece uno de los mejores festivales de este país por la delicadeza que tiene con las bandas emergentes, las bandas locales y por la compensación que tiene con todo lo que es la música. Entonces, este año ya está en marcha el Camp Mercadé, será el 20 de julio, en el Parque de Camp Mercadé, evidentemente, supongo que en la nueva ubicación que se estrenó el año pasado, ¿no? Sí, sí, se irán al mismo sitio. Quiero dejar por delante muy claro que gracias por decir lo que has dicho, tú también eres parte importante y como son todos los medios de comunicación porque siempre hemos pretendido que este festival sea de todos. también desde aquí vuelvo a decir lo que digo cada año. Esto es una botella que cabe en un litro que son ocho grupos. Hay una cantidad de grupos que quieren tocar en el Camp Mercader. Esto es un staff que tiene una serie de propuestas. Este año ha tenido ciento y pico y claro, meter ocho ahí en la pócima cuesta mucho y siempre por desgracia hay gente que se va a quedar fuera. Pero ni es animadversión, ni es manía contra nadie y el que ha tocado este año ya no va a tocar el año que viene y el que no ha tocado ya tiene más posibilidades para tocar el año que viene. Dicho esto, pues sí, creo que lo que buscamos es posicionarnos y que el festival que se decide con un staff los grupos que tocan, un staff impar para que las votaciones sobre los grupos que van a participar y bueno, yo creo que ya de momento hemos presentado a cuatro y quedan los cuatro este año yo creo que es más equilibrado que el año pasado incluso porque el cabeza de cartel son dos cabezas de cartel de hecho este año y son bandas una va a ser una banda tributo pero es el mejor tributo que se hace en España y en Europa una en España y en Europa de estas bandas yo entiendo que la gente dice hostia lo del tributo es una putada sí pero lo demás todos son grupos grupos súper emergentes súper los Savage los Buffalo vs. Bisonte Picaya y Erin Factory que son los que habéis anunciado hasta ahora son de los que podemos hablar y ahora quedan cuatro que también son súper emergentes exceptuando esta banda que es una de las cosas que bueno que el año pasado me parece que no sí que tuvimos tributos sí el año pasado tuvisteis el tributo a Slipknot que hizo un buen bolo la verdad es que hizo un buen bolo pero yo no acabo de entender por qué la manía de meter un tributo en un festival así pues te lo voy a decir mira a la hora que va a salir este tributo es la hora que la barra tira más y este año tirará bien porque estará al líquido hasta el final esperemos y porque como tributo es el mejor tributo que hay de esta banda y no lo hay en otras partes dicho esto dicho esto uno de los cabezas de cartel es una banda emblemática que ha sido un grupo que ha estado en el San Jordi y creo que va a defender muy bien todo ese arco que estamos siempre dibujando en el Camp Mercadero bien vamos por partes empecemos por la ubicación porque yo el año pasado cuando vine al festival y vi que teníamos un escenario en cada punta del recinto me asusté un poco digo ostras cuidado que esto va a resultar un inconveniente pero al final vistos los resultados resultó una gran ventaja tener un escenario en cada parte supongo que esto lo repetiréis igual ¿no? Sí bueno esto es una decisión del ayuntamiento yo ahora hablo en nombre de los compañeros que llevan toda la parte relacionada con el ayuntamiento el ayuntamiento dijo que la zona de abajo por motivos X no podía ser que se trasladaba arriba y aquello se ha convertido como una especie de campo digamos de fútbol bueno no bien bien un campo de fútbol pero casi y en cada extremo hay un escenario y a una banda las barras y a la otra los lavabos y la verdad es que el año pasado pasó muchísima más gente que anteriores años porque también la capacidad es más grande y creo que yo creo que este año también va a ser un gran año esto era esto era una de las cosas la otra es la barra yo cada año he estado en Can Mercadé y creo que ningún año hemos tenido una barra como merece el festival es decir no puede ser y hablando solo del año pasado que cuando ha acabado la segunda banda ya no hay abocatas y que cuando a falta de tocar las dos bandas los dos cabezas de cartel que eran Stop Stop y Legion ya no haya bebida en las barras ¿hay alguna manera de solucionar esto? ¿o es que se dimensiona mal? esto han puesto manos a la obra y este año estará solucionado seguro 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 yo entiendo que esto es porque dimensionan para 5.000 por ejemplo sin contar que pueden tener 10.000 a ver es que el apartado este yo no es que me lo quiera sacar de encima esto es un apartado que llevan otras dos personas del staff pero han tomado las medidas para que esto no pase de verdad o que esto se solucione casi al 100% bien y en cuanto en cuanto a las bandas pues hay una cosa que a mí me parece espectacular y es que la banda que inicia el festival siempre es una banda que viene de la factoría musical de de Cornellá es dar oportunidad a bandas que a veces o como el año pasado por ejemplo eran bandas que solo tenían 5 canciones sí 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 esa es la verdad y a ver yo respetando las bandas de cada año pero yo creo que estas bandas también están superándose y subiendo el nivel porque las que tocan este año si el año pasado eran buenas estas son tan buenas como el año pasado y un poquito mejor quiero decir que el nivel de las bandas ha subido yo creo que el festival evidentemente que no hay pasta para traer ni a cada bar ni a Michael Schenker ni tenemos la pasta del Ripollet Rock pero con la pasta que tenemos que es muy poca creo que es un festival pues muy transversal y que las bandas saben lo que tienen que todas tienen un estilo y que están superándose muchísimo muchísimo y que desgraciadamente hay otro problema que es un tema aparte hay más bandas que público entonces la competencia es muy grande y a veces es que no tal y cual es que es muy difícil decirle a una banda no puedes tocar cuando tiene muchísimo mérito pero sí que creemos que entran dentro del festival bandas con muchísimo nivel desde luego a ver las cuatro bandas que habéis anunciado hasta ahora Erin Factory es la banda que viene de la factoría que es una banda nueva yo les pinché en el programa porque me parecía una banda estupenda cuando me mandaron su música yo solo les conozco tres canciones no sé si tienen más pero los sí, sí sí que tienen más sí y luego los los bisonte el guitarra el wheel estaban de Celeratrix y son muy buenos tienen una base sólida musical muy buena y que tienen un un entorno musical muy potente gente de Blaze Out gente de esa de ese entorno de música también muy con un nivel muy alto los los picayas son demoledores arrasan Badalona arrasan todos estos y luego los Savage es una sorpresa súper agradable es como si estuvieras en los 80 porque hacen un heavy ochentero total súper creíble y dices coño ¿para qué me voy a traer los Maiden o los Judas si están todos reflejados en Savage ¿no? además Savage tiene una ventaja y es que son todos muy jovencitos son gente de 20 y pico años yo creo que ninguno llegue a los 30 y además es esto tienen la estética la estética escénica de los 80 y todo el estilo de los 80 además con un punto de glam rock que les viene muy bien sí, sí yo creo que es un acierto muy grande del festival y bueno Laura apostó y lo digo aquí muchísimo por ellos en las votaciones dijo venga esta banda y lo digo porque es así y la verdad es que a mí me han congratulado mucho y las cuatro que quedan van a gustar a todos repito el cabeza de cartel que no sabemos cómo irá al final cómo los combinaremos por el año pasado también combinamos meter stop stop al final porque fue más festivo y por eso quizás se pone como cabeza de cartel al tributo pero es que el tributo es una barbaridad el tributo a todos les va a gustar a todos hasta a ti a ti sí a ti sí no, no te va a gustar como tributo pero como lo hacen sí yo eso no lo discuto a ver el tributo del año pasado el tributo del año pasado a mí me pareció espectacular la forma como lo hicieron pero es que el de este año sí, sí es que fue espectacular pero este año es espectacular y un poquitín más bueno, bueno es que te lo digo así en serio y luego tenemos una figura una figura del del rock catalán que ha sido un hito y que ha bajado a la tierra y que está con la gente que tenía que estar siempre con los rockeros y no con todo con todo ese mundo popero que circula por ahí entonces y luego las otras dos bandas que quedan van a cubrir ese espectro que nos queda en el festival y van a anunciarse en este mes de mayo además tenemos la ventaja con las que ya tenemos tenemos una banda de metal extremo como es Bufalo Bisonte vs. Bufalo tenemos una banda de de hard rock que se definiría que es que es factory tenemos una banda ochentera una banda de gram rock que es savaget y tenemos una banda de group metal que es picaya es decir de momento perfectamente equilibrado y con las cuatro que van a venir a continuación aunque no se puedan decir va a quedar aún más equilibrado pero sí que te puedo va te voy a decir los estilos metal industrial ya estoy dando mucha pista ya ves rollo rollo acdc roquero acdc rollo san jordi club san jordi san jordi años buenos del rock en catalán y luego quien nos falta más pues una banda super emergente que acaba de fichar por una por una una multinacional una escográfica internacional o sea que quiere decir que Can Mercader les proyecta también a todas estas bandas y consiguen incluso dar un paso más para allá y hay algo hay algo para mí de Can Mercader que es muy importante es que todas las bandas que han pasado por allí hablas con ellas años después y siguen recordando Can Mercader como un hito en su carrera como algo grande para ellos de hecho tenemos bandas aunque desgraciadamente ya no existe como Skapland que para ellos venir a Can Mercader fue increíble fue lo mejor de su vida si si no no eso fue excelente mira esto es una de las cosas que hemos conseguido este año tenían que venir Angelus os lo digo así de claro estuve hablando con Guille y me dice coño no que vamos al festival este que hay en Kanzami y tenemos el compromiso pero lo hablamos para el 25 con eso lo dejo dicho quiere decir que las bandas Crisix todas han pasado hostia lo que está el año pasado metimos de cabeza no fue la anterior no no a quien metimos a los estos que están triunfando por todas partes el año anterior que son de Tarragona si si se metió a los Anchor 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 están petando pero Europa tío y dices bueno pues han pasado y querían venir al Camp Mercadé y la gente quiere venir al Camp Mercadé y facilitan las bandas el hecho de querer venir a Camp Mercadé y ayudan a Camp Mercadé a que que estén o sea porque el presupuesto es el que es y facilitan la 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 tarea luego las bandas que participan todas venden muchísimo merchandising luego los puestos solidarios pues bueno lo de siempre es decir que es un festival absolutamente transversal festivo divertido y respetuoso además hay algo que para mí es muy grande de este festival y que es una cosa que en los conciertos de metal o en las salas no se ve que es que tenemos tres generaciones viendo el festival porque la gente viene el abuelo el hijo y el nieto el nieto que igual tiene cuatro años y está allí viendo el festival y es una fiesta y todo el mundo disfruta de esto bueno ahora yo ahora voy a hacer como un poco como el señor Lobo bueno pero no nos chupemos las pollas todavía lo digo lo digo porque claro aquí solo hablamos bien del festival y claro nosotros somos parte interesada primero tú porque eres un periodista que además dices la verdad siempre y por eso a veces te hace meter en camisas de once varas como el otro día con lo de las cobras pel que por cierto tengo que decir que cobras pel iban a venir este año pero dijeron que no podían venir porque se van a Latinoamérica lo dejo constancia ahora porque lo hablamos con el manager y el manager dice no que nos vamos a Latinoamérica pues oye fantástico pero la verdad es que hubiesen sido cabeza cartel este año lo cual no sé si es bueno o es malo lo digo porque hay que ir al festival para vivir la fiesta que se vive y para que realmente aunque tú no hayas tocado el año que viene a lo mejor tocas y si no has estado ve y disfrútalo porque el metro lo tienes al lado es de fácil comunicación puedes ir en coche viniendo de cualquier zona de Cataluña o de España es un fin de semana en Barcelona en Cornellá en Hospitalet donde quieras en la playa a ver lo que no hemos hablado mal del festival es mentira porque lo que hemos dicho de la barra no deja en muy buen lugar al festival tampoco no es evidente es evidente es evidente por eso que ya decía no subimos las pollas porque vamos a limpiar la sangre del tío este claro porque le han pegado un tiro en el coche y bueno no ahora vamos a limpiarlo todo que cuando venga la mujer que no encuentre la mierda bueno de hecho de hecho lo de las Cobra Spell cambiando de tema yo es una banda y ya sabes que siempre digo la verdad que vende lo que vende y no vende música precisamente ya está es lo que pienso yo ya está así aquí lo dejamos así ha sido así se lo hemos contado exactamente aquí lo dejamos aparte de esto ese era el problema del Kim Brugada que no calla debajo del agua y siempre dice la verdad la verdad o mi verdad por eso es quien es por eso es quien es o mi verdad que yo no tengo la verdad absoluta pero siempre doy mi opinión sinceramente lo que yo pienso pero lo bueno de dar la opinión es que para dar una opinión para dar una opinión hay que escuchar ver y oír y tú lo has hecho previamente los hay que ni han escuchado ni han visto ni han oído y critican mira la portada la portada de Metal Hammer de este mes el otro día sale un músico y dice y no se ríe digo oye no voy a decirlo porque está escrito allí digo tú te ríes cuando te hemos sacado muchísimas veces en la revista te estás riendo de una portada cuando tú has salido en la revista un montón de veces en ese momento no te reías no es así bien bien es decir que es lo que decimos hay más grupos más grupos que gente para verlos más conciertos ahora lo del Biproxer con el Rotary todo mezclado yo he llegado un momento que no sé a qué bolo tengo que ir ¿por qué? porque hay una saturación del tema es decir que hay que darle valor pues a escuchar ver o oír y opinar y estoy diciendo muchas cosas a la vez pero creo que nos entendemos ¿no? de que de que bueno hay que tener un poco más de paciencia que no hay suficiente tiempo para digerirlo todo y que hay que ser más paciente con la gente y entender de que cuando uno opina y está metido en un medio de comunicación es porque ha escuchado visto y ha oído y si no es un falso exactamente a ver yo nunca nunca jamás opino sin tener una una idea en base a lo que he visto a lo que he escuchado es decir yo no te voy a opinar de las Pirate Queen por ejemplo porque solo he escuchado el disco una vez también te puedo decir que no es un disco de mis preferencias es decir yo no no la sacaría como la gran banda del año que son portada de Metal Hammer pues oye fenomenal dinero tendrán para ser portada de Metal Hammer y eso lo sabemos todos eso lo sabemos todos por otra banda en Metal Hammer yo ya empiezo cuidado 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 no necesariamente una banda que sale en portada de Metal Hammer paga que quede claro vale ahí lo dejamos pero habitualmente sí que paga bueno pero he dicho que no necesariamente bien aparte de esto yo en Metal Hammer desde que colaboro contigo que además es algo que si no estuvieras tú yo no estaría en Metal Hammer eso tenlo claro porque para mí Metal Hammer eres tú si no no tiene ningún sentido estoy teniendo bastantes problemas por mi sección de bandas emergentes porque hay bandas que se ofenden porque no salen ellas vamos a ver yo meto aquí dos bandas tres una cada mes y las meto según mi criterio lo que yo creo que tiene que salir es decir si tú quieres salir gánatelo bueno y aparte de eso es lo que decimos hay las páginas que hay y es que a ver y luego todo tiene un cribaje y tiene bueno yo a ver tengo la gran suerte de recibir material a veces te envían un PDF un mira aquí lo tengo ponlo pues sí hombre yo que sé por favor o escucha esto o lo otro las maneras hay bandas que entienden el show business porque al fin y al cabo lo que estás pretendiendo es vivir de esto aunque desgraciadamente viven tres porque del metal en este país viven los viejos rockeros bus y luego los ángelus a crisis que está viviendo ángelus apátrida sociedad alcohólica el droga es toda esta peña o todos los demás a dedicarse a su trabajo y hacer horas extras los fines de semana tocando quiero decir que pero que las bandas de hoy en día entran en el show business entonces esto de la emergencia bueno pues la emergencia también tiene una calidad claro y además es lo que tú dices ángelus y crisis están viviendo del metal ahora mismo efectivamente están viviendo de ello pero no de España están viviendo de su proyección internacional que se la han ganado a pulso sí, sí la verdad es que sí pero bueno a ver a nivel nacional están en todos los fregados ya también pero bueno vivir de España solo puede hacer pues tocando por España pues los robux y toda esta gente sí, sí exactamente bueno Ricardo yo creo que si quieres decir algo más o quieres añadir algo más creo que hemos tenido una conversación muy transversal ¿no? sí espero que los que hayan escuchado hayan aguantado hasta el final y si no han escuchado hasta el final pues bueno están en su derecho y bueno espero que les hayamos aportado algo de luz a todo lo que pasa que a veces no se sabe que a veces también aquí hay una cosa que también es muy importante la gente que paga por una entrada les suda la nariz lo que la gente haga los músicos digan ellos van al concierto a mí no me mares lo que dice este el otro a mí lo que me lo que me motiva es este tema y el otro y a veces los dimes y diretes que tenemos los periodistas musicales o las bandas pues a la gente en general igual ni les interesa sí pero bueno que lo sepan exacto la gente al final va al concierto y a disfrutar y punto y bueno eso sería otro tema sí ese es otro tema porque una cosa es el mundillo donde estamos los cuatro que escribimos por afición y por devoción y que luego nos cuesta un huevo acreditarnos a veces para ir a un festival no es verdad tampoco pero los hay que les cuesta hombre a ver hay gente que monta una página y quieren que lo acrediten y eso tampoco es hay que haber unos criterios pero sí que es cierto que el que paga una entrada muchas veces el 85% les importa un pepino lo que digamos todos nosotros claro ellos pagan su entrada y van a disfrutar de la música que en definitiva es lo que lo que tiene este negocio disfrutar de la música punto muy bien pues ricard lo dejamos aquí si te parece muchísimas gracias por todas tus aportaciones que siempre siempre son muy interesantes aquí en privada ya tenete radio rock pues gracias y nos vemos espero que pronto tú y yo gracias muy bien ti en ti radio tu radio en internet y 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